Soy Carolina Cárdenas y esto es NS Noticias. Sonora es el primer estado en el país y en América Latina en accionar unidades de atención emergente en caso de desastres naturales. La primera está funcionando en Guaymas y en Palme por ser zonas de riesgo en temporada de ciclo. La prueba fue Giorget, donde hubo 700 damnificados en la región y las unidades dotadas de la más alta tecnología para la preparación de alimentos y la purificación de agua dio excelentes resultados. Es un equipo muy completo para poder instalar muy rápido todo un sistema de atención. Tiene una cocina muy grande, muy completa para poderle dar alimento a cerca de 4 mil personas en una hora. Estas unidades cuentan además con una planta purificadora de agua con capacidad para 20 mil litros por día, con mesas, sillas, 500 colchones cada unidad y 6 tomas de agua para la población. Estas unidades instaladas, una en en Palme y otra en Guaymas, sirvieron y sirven aún de albergues móviles y fueron construidas en la misma capital sonorense. Que nos vaya bien a todos, no más a unos cuantos, que tengamos la oportunidad de consolidar nuestros sueños. Eso significa un nuevo sonoro. Sin más rodeos, fue así como definió el mandatario estatal la frase que su administración ha posicionado como marca ante los ciudadanos y la opinión pública. Al aclarar que esta construcción parte de un cambio de actitud que debe de comenzar en los servidores públicos, manifestó en un encuentro con comunicadores de noticieros de televisión en el Estado. A unos días de presentar a los sonorenses el Estado que guarda la administración estatal, el gobernador Guillermo Padrés habla de la construcción de un nuevo sonoro. Para fomentar el cuidado de la autoprotección desde el hogar, la Secretaría de Gobierno puso en marcha el programa Siempre Listos, ante contingencias naturales o de origen humano. Ante situaciones imprevistas a las que siempre estamos expuestos, como huracanes, incendios, sismos, calor o frío extremo o accidentes por descuido, estaremos siempre listos todos los sonorenses. Siempre Listos es la respuesta a la instrucción del gobernador Guillermo Padrés de promover la formación de una nueva generación de ciudadanos, comprometidos con la seguridad en todos los aspectos de la vida, ya sea familiar, estudiantil o laboral. Soy Carolina Cárdenas y esto fue NS Noticias. Hasta la próxima.